¿Cómo gestionáis en vuestros servicios la protección de los menores y cómo promovéis que utilicen internet de forma segura y responsable? La seguridad de las personas que utilizan nuestras plataformas, especialmente la de los jóvenes, es una prioridad para Facebook. Por eso invertimos mucho trabajo en desarrollar herramientas que les protejan y que garanticen que nuestras plataformas ofrezcan una experiencia segura y positiva. Por ejemplo, nuestros equipos de seguridad han aumentado considerablemente hasta las más de 35.000 personas en el mundo. También desarrollamos tecnologías como la inteligencia artificial para incrementar la capacidad de reacción de nuestros equipos. Y ofrecemos herramientas y programas para que las personas puedan tener un mayor control respecto a contenidos ofensivos o facilitando la moderación de contenidos o mejorando la capacidad de denuncia. Pero somos conscientes de que no podemos llevar a cabo esta tarea solos. Por eso colaboramos con la sociedad civil, el mundo académico y organizaciones gubernamentales como INCIBE para mejorar nuestras políticas y desarrollar herramientas más efectivas. Fruto de esta colaboración nace Generación, un proyecto educativo que ya va por su segunda edición y en el que colaboramos con cibervoluntarios y tenemos el apoyo de INCIBE, UNICEF e INTEF. Generación llegará a 7.500 estudiantes entre 14 y 18 años en formaciones directas en los centros escolares y a miles más a través de nuestra plataforma digital. Ahí encontrarán información, contenidos interactivos y juegos para que aprendan a enfrentarse a situaciones reales y tomen conciencia de la repercusión de sus acciones en el mundo digital. La web de Generación también incluye una zona de recursos formativos como la guía Entrada al Mundo Digital que se dirige tanto a los jóvenes como a sus padres y educadores. Os invito a visitarla. Finalmente, muchas gracias a INCIBE por volver a contar con Facebook en un día tan importante para nosotros. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!